Estamos en el puente Junines, ahí abajo. La fotografía que te he sacado es de para acá. Donde se mira esta vivienda, es para ser Mapajo, al sector de Mapajo. Este, por ejemplo, está en el puente de la Amistad. Ahí es el río que va, estamos encima del puente de la Amistad. Ahí se mira, por ejemplo, las viviendas que están inundadas en algunos sectores. Muy buenas tardes, ¿cómo ves que va aumentando el agua? ¿Cómo podemos...? Por lo menos va a subir un metro más. Un metro más, eso significa que afectaría a algunas familias más todavía, ¿no? Sí, lo que es Mapajo. Mapajo y algunos sectores, ¿no? ¿Qué les puede decir a la población, a la ciudadanía? No, que sacan sus cosas nomás, que sacan sus cosas, vacúen. Bueno. Que va a seguir subiendo este río. Así es, así de esa manera, por ejemplo, así a conocer, ¿no, amigo? Las Fuerzas Armadas, ¿no? En este sector de la Amazonía, en la ciudad de Cobija, al sector del Puente de la Amistad, a unos pasos hacia arriba, ¿no? En el barrio Mapajo. Presidente del Consejo, por favor. Aquí estamos, toditos. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí estamos todos reunidos, lo que es el Comorade. Estamos como municipios, ¿no? Toda la organización, están los secretarios, está el Consejo, está también aquí el Ministerio de Salud. Y viendo la situación que estamos en este momento, vamos a hacer la declaratoria ya de que estamos en una alerta roja. Van evacuando todavía ya los vecinos de este sector, algunas otras viviendas, porque el agua todavía va aumentando. Es lo que más o menos se ha ido observando en este sector. El Puente de la Amistad está más abajo, como podemos ver, todavía observar, está más al fondo, ¿no? Y esto es lo que más o menos podemos informar a esta hora de la tarde desde la Amazonía del municipio de Covija. Gracias a Dios, todavía todo está bajo control, pero qué bueno e importante de que todos estén en este proceso, en esta parte de prevención. Todos están trabajando y todos están atentos para cualquier llamado en caso que se requiera apoyo para poder trasladar.